¿Qué es el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas? ¿Qué es el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas? ¿Qué es el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas? Lo que hacen es colocar a la Argentina en una suerte de shock recesivo, es decir, eso produce un derrumbe de la actividad económica. Un derrumbe de la actividad económica que es bueno entender que no es un accidente, sino que es un objetivo. ¿Qué es el objetivo? No es un objetivo para poder organizar una estrategia de crecimiento, sino que el objetivo es que la Argentina se pare en su actividad para que de esa manera consuma la menor cantidad de importaciones posibles y recuperemos dólares. Entonces, la recesión no es un accidente, es un objetivo y es la medicina que pretenden utilizar para resolver el problema. ¿Qué problema? El problema que generaron ellos mismos con una política absolutamente irracional de endeudamiento que colocó a la Argentina a finales del 2017 al borde de la cesación de pagos. Argentina, en la Argentina, en la Argentina, en la Argentina, en la Argentina, no tenía cómo afrontar o conseguir los dólares que necesitaba. De cada 10 dólares que precisaba, sólo producía con sus ventas al mundo, 6. Le quedaban cuatro que tenía que conseguir con deuda o con inversiones financieras de corto plazo. Esos cuatro, que digo, eran 40.000 millones de dólares anuales que le faltaban a la Argentina. Bueno, el gobierno creyó que eso lo iba a poder seguir haciendo hasta finales del 2019. El capital financiero y una parte del poder económico le dijeron que no. Y ahí viene el segundo dato que me parece importante y que se manifiesta con claridad en el hecho de que el presidente habló y el dólar se fue a 35. Que es que el gobierno, en ese marco, ha perdido el control político de la situación. Habrá que ver si lo recupera, cómo y de qué manera. Pero los dos datos centrales del momento son la recesión como salida, el derrumbe de la actividad, lo cual implica menos empleo, menos ingresos, pobreza, mayor concentración de la economía por deterioro de las pymes, etcétera, etcétera, y la pérdida del control político por parte del gobierno. En tu descripción queda claro que todas y todos los que pertenecemos a la clase trabajadora perdemos. ¿Quién gana? Gana el capital financiero, que casualmente por vía de este mecanismo tendría las garantías de seguir cobrando, y ganan los exportadores. O sea, este dólar a 40 o a 35, en lo que quede, o más arriba porque puede seguir subiendo, es un dólar que implica una renta para los exportadores de grano, de soja, los grandes exportadores industriales, para las mineras, para las petroleras y demás. Además, es muy importante, es muy significativo, porque el dólar subió de 17, 18 a finales del año pasado a 40 pesos ahora, sin que esto haya tenido en los costos de producción de esas empresas modificaciones significativas. Todo lo contrario. El salario en dólares se le licuó al extremo. Claro, ahora vos decís que efectivamente perdieron el control de la situación. Ahora, ¿esto es un problema del modelo? ¿Es un problema de tomas de decisiones? ¿Siempre este modelo económico nos termina conduciendo a escenarios parecidos? Sí, sí. Obviamente, el recetario de la apertura, la desregulación, las privatizaciones y el endeudamiento, que es un recetario que tiene dos criterios. Uno, pensar que los mercados producen efectos virtuosos, cuando son mercados concentrados, que generan distorsiones y demás, ese recetario siempre sale mal. La idea, además, que ellos tienen de que los centrales reducir los costos laborales, porque ese es el problema fundamental de la Argentina, es una equivocación grave. Equivocación que se sostiene en el hecho de que aplicar esto permite hacer buenos negocios mientras funciona la actividad económica. Pero, bueno, en determinado momento se producen situaciones de colapso. El colapso lo produce, en este caso, el tema de haber llevado adelante un endeudamiento brutal. Fíjate que antes de que se haga el acuerdo con el fondo, ya teníamos acumulado 100.000 millones de dólares más que la deuda que se recibió del gobierno anterior. Digamos, en ese marco, a su vez, la apertura hizo que ingresara producción importada a lo pavote sin ninguna justificación, consumiéndote dólares. La apertura, el libre juego y movimiento de los capitales hizo que se fueran 56.000 millones de dólares desde que asumió Macri para acá. El tema de, digamos, mantener el dólar retrasado permitió una cuenta negativa en el turismo en donde una magnitud de 10.000 millones de dólares en contra. Con lo cual, tenías un rojo de 40.000 millones de dólares que cubrir. Eso se cubría con 30.000 millones de dólares de deuda nueva y con 10.000 millones de inversión financiera de corto plazo a la cual había que garantizarle una renta en dólares monumental. Eso no hay, obviamente, eso en algún momento colapsa y en general colapsa cuando el mundo cambia el escenario. Un escenario que además se sabía que iba a cambiar, no fue una sorpresa. La tasa de interés internacional se sabía que iba a subir, se sabe, y sobre todo después de Trump, que el mundo está en una situación de tensión y de incertidumbre que obviamente es negativa para los países como los nuestros. Por lo tanto, se sabía. Ahora, yo creo que el gobierno creyó que dado que Macri era el establishment, dado que era importante para la derecha en la región gobernar la Argentina, etc., etc., le iban a dar soga para poder llegar con una suerte de ajuste lay y endeudamiento a la elección de octubre. Bueno, eso no pasó. Y de hecho hay un cuestionamiento muy fuerte de parte de los voceros del Poder Económico a aquellos sectores que privilegiaban dentro del PRO una estrategia más política de hacer cierto tiempismo y de no pagar tanto costo. Y lo que tienen ahora adelante es un acuerdo que implica niveles de ajuste en el gasto público monumentales que obviamente le plantean al gobierno un desafío muy difícil de transitar en un año electoral. Te diría que incluso hoy, para buena parte de lo que se denomina el mercado, los que quieren cobrar la deuda, la duda principal es qué capacidad política tiene este gobierno para llevar adelante semejante ajuste. Ese me parece que sigue siendo un interrogante que requiere de que el gobierno pueda reconstituir un acuerdo político con sectores de la oposición, que fue lo que tuvo durante los primeros dos años de su gobierno y que terminó rompiéndose en el último tiempo. Ahora, ¿los gobernadores, las distintas vertientes del justicialismo, van a acompañar en el marco de la recesión y del ajuste al gobierno nacional? ¿Por qué ganancias? Digo, resulta difícil. Digo, el gobierno acaba de sacar una serie de medidas fiscales en donde le tira el ajuste a los gobernadores, o sea, él se queda con plata y por otro lado le saca 15.000 millones al conjunto de las provincias. Entonces digo, la verdad, a mí me parece que no hay solamente una cuestión económica ya a esta altura del partido. Acá hay una crisis política que tiene que ver con que estos señores perdieron el acuerdo que tenían para gobernar y que tiene que ver con la incertidumbre respecto al futuro político institucional del sistema político de la Argentina que está puesto en el centro con el problema de los cuadernos. El último escenario de colapso político, económico, de situación de incertidumbre que está en el imaginario social es la crisis del 2001. Y hay una tendencia a hacer una comparación entre esta situación y aquella. ¿Vos creés que hay un escenario parecido? En términos sociales se puede acercar. Son coyunturas distintas. La estructura de poder es diferente. En aquel momento había disputas al interior del poder importante. En este momento esas disputas también existen, pero hay una primacía del capital financiero y transnacional muy superior sobre los grupos locales que encima hoy están todos pasando por el banquillo de los acusados. Están todos transitando por Comodoro Pi, forman parte del Club de la Obra Pública y de los arrepentidos. En ese marco me parece que hay diferencias, pero socialmente sí. De hecho el acuerdo con el fondo tiene el mismo objetivo que tenía Cavallo en el final de la convertibilidad, que es el déficit cero, que es una estrategia que como no se alcanza nunca, yo bajo el... ajusto el gasto, como ajusto el gasto produzco recesión, como produzco recesión se me caen los recursos y como se me caen los recursos del Estado el ajuste del gasto que hice no me alcanza, tengo que volver a ajustar y encima como la Argentina está endeudada y no paga la deuda con recursos propios, sino que pide nueva, en realidad lo que yo bajo del gasto me sube como parte del gasto que son los intereses que paga el Estado de la deuda. O sea, yo bajé el gasto en seguridad, bajé el gasto en salud, bajo el gasto en educación, en universidad, en lo que fuere, pero me sube los intereses que pago por deuda todos los años. O sea que eso es una lógica que no se alcanza nunca. ¿Para qué sirve? Para poner en ajuste perpetuo y recesión y estancamiento a la economía. Eso pasó en la última etapa de la convertidía y acá está el mismo objetivo. O sea que en eso se parece, recordemos que en aquel momento la Argentina tuvo cuatro años de caída de la actividad económica, del 98 al 2002, el Producto Bruto cayó 20 puntos y la pobreza involucró a más del 50% de la población. Socialmente esto tiene puntos de comparación. Es una coyuntura distinta, pero puntos de comparación tienen. Y el otro tema es la incertidumbre sobre el futuro institucional, porque lo que está puesto en el tema de los cuadernos, más allá de que algunos medios, analistas y demás parecen querer colocarlo solamente en el juicio sobre el gobierno anterior y sobre la cabeza de Cristina Kirchner, el que está metido ahí es Macri. A Macri lo pusieron también en el Club de la Obra Pública, ha sido un grupo importantísimo en ese sector, forma parte de lo que se asimila con corrupción y el hecho de que esté Calcaterra como imputado es Macri, no es otra cosa. Es la división del grupo Macri para seguir operando con el Estado de la Ciudad cuando Macri fue jefe de gobierno. Le trasladaron a Calcaterra los negocios con la ciudad para que no quedara que Macri hacía negocios consigo mismo. Pero digo, la verdad es que está puesto ahí Calcaterra y ahora que ampliaron la investigación para atrás, Macri entra de cajón. Entonces, el tema acá es cómo se transita para los acreedores este tiempo de recesión, cuál es el plafón institucional para bancárselo en un año electoral y segundo, qué viene después. Entonces digo, esa situación ya implica una crisis política de mucha incertidumbre que me parece que ya le agrega elementos a la cuestión económica, que es lo que estuvo en la base. No, bueno, pusieron a la Argentina en sensación de pago, a partir de ahí viene todo el cándome. Pero ahora hay una crisis política grande. ¿Y hay una salida política? Yo creo que ellos tienen recursos institucionales, o sea, hay un acuerdo conservador que atraviesa el sistema político institucional. Lo que habrá que ver es de qué manera pueden tejer eso para hacerse cargo del costo político de la transición como lo piensan. Si lo piensan solo en términos de disputa electoral va a ser muy difícil y entraremos en un desfiladero de inestabilidad. Ahora, puede pasar que tengamos un acuerdo transversal que involucre a varios actores y en donde el gobierno ceda parte del gabinete a nuevos actores políticos, o que Macri se corra de la escena y no vaya a la reelección. Me parece que hay muchas cosas que pueden pasar. Está muy abierto ese juego. Ahora, está claro que lo que no aparece todavía es una fuerza política que pueda decir acá hay que suspender el acuerdo con el fondo y concertar una estrategia de salida de otra naturaleza. Uno no percibe a buena parte de las fuerzas políticas dominantes en un camino que implique discutir con el FMI, desconocer este acuerdo y avanzar en otra dirección. Así que, ¿tienen recursos para armar un marco? Lo tienen, ahora lo tienen que hacer. Hasta acá no hay ninguno. Y, de hecho, estamos en un impas. Salió a hablar el ministro, no dijo nada, dijo que va a haber medidas, pero no ahora, el lunes. Y, en realidad, son para el lunes porque no saben bien qué es lo que pueden hacer, porque el acuerdo con el fondo todavía no existe, porque hay que ver si lo pueden armar. Cuando habló el presidente, dijo la nada misma. Entonces, digo, hay claramente una pérdida de control político de la situación. Pensando en esto de la salida política, la clase política argentina, ¿no debería discutir algunas cuestiones en relación a cuál es un modelo económico viable para la Argentina, considerando que siempre llegamos a estas situaciones? Por ejemplo, en un país como este, ¿está bien que el dólar sea libre? Por decirlo, por decir solamente una de las cuestiones que nunca discutimos seriamente. La verdad que sería deseable que la clase política argentina discute en serio. Vuelvo a decirte, veo una tendencia a no querer discutir cuestiones de fondo, por lo menos en el sistema político dominante. No digo que no haya intentos de construcción de una fuerza distinta que pueda emerger en el marco de esta situación, planteando una perspectiva. Pero, digo, dentro de lo que es el establishment político, uno percibe una tendencia a mantener una gobernabilidad conservadora que considera que es intocable el debate sobre la deuda, que en realidad hay que seguir confiando en grupos empresarios que no invierten nunca. Hay una actitud conservadora, te diría, en el debate y que no han hecho, por ejemplo, nosotros presentamos una denuncia penal a Macri por abuso de poder, porque cuando Macri decide ir al Fondo Monetario Internacional, muchas voces dijeron que no era lo mejor y Macri debió haber mandado el acuerdo al Parlamento y no lo mandó. Ahora, el Parlamento es mayoría, la oposición podría haberse parado de manos y cuestionado el hecho de que no le envíen el acuerdo al Parlamento y la sensación es que no querían que le mande el acuerdo al Parlamento simplemente para que el costo fuera de Macri, pero en realidad el debate de fondo era que ese acuerdo ponía a la Argentina en recesión y el tema es si se va a bancar que este desaguisado que armaron con el endeudamiento se resuelva con la parálisis de la actividad económica del país. Al comienzo de la charla establecimos que los perjudicados somos las y los trabajadores, que son en este momento las pymes, claro, lo entendemos como parte de la clase trabajadora, que son los que se están preguntando en este momento de forma doméstica qué hacemos, cuál es tu recomendación si es que la hay para sortear esta situación en este momento en las casas. China necesita mayor compromiso político de todos para tirar por la bordo de un sistema político que ya nos sirve más y armar otra cosa. Me parece que en ese sentido estamos interpelados a tratar de inventar una estrategia nueva, pero después el intento de salvarse individualmente acá viene complicado. ¿Qué le puedo decir? Que cada vez que cobren un mango se estoquen con alimentos no perecederos para que le duren un poco más, pero la verdad que nada de eso va a resolver la situación que tenemos. La salida es colectiva. La salida es colectiva y me parece que eso hay que entenderlo. Hace falta un compromiso mayor por parte de la sociedad. Muchísimas gracias Claudio por estar acá. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.